Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Ahora con Modo y la App Galicia Podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU Pagar en comercio con código QR Y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero Bajate la app y tené a mano todo lo que usás Con Modo y la App Galicia Podés hacer cada vez más Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo de cliente Modos propiedades de Play Digital Sociedad Anónima Más Info en BancoGalicia.com Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Hoy nos acompaña un director de orquesta y coro Multainstrumentista y humorista argentino A los 17 años se fue de su Rosario Natal a La Plata A estudiar dirección de orquesta a la universidad de esa ciudad En paralelo tocó la viola da gamba en el conjunto pro música de Rosario En 1969 fundó y dirigió el coro 9 de Cámara Cuatro años después se sumó a Le Lutier En 1981 fundó el estudio coral de Buenos Aires que dirige hasta la actualidad Fue director del coro polifónico nacional de Argentina entre 2000 y 2003 Fue consejero artístico del Teatro Colón entre 2000 y 2004 No vamos a repasar la obra tanto coral como en Le Lutier porque nos podríamos quedar Todo el día hablando y enumerando títulos Pero vamos a nombrar algunos de los galardones que recibió La legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura Y ciudadano ilustre Recibió el premio de la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes Fue nombrado comendador de números de la Orden de Isabel la Católica Conseguida por el gobierno de España También el gobierno español le otorgó la nacionalidad española Por carta de naturaleza Recibió el premio princesa de Asturias junto a Le Lutier Fue nombrado doctor Noris Causa por la Universidad de Buenos Aires Y fue galardonado con el Conex de Platino Y con dos diplomas al mérito Conex Hoy nos tomamos un café con Carlos López Pucho Probá Viallo Expresso El café 100% natural en cápsulas compatibles Comprá online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viallo Expresso El verdadero sabor del buen café Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Hola Hernán, al contrario, un placer hablar contigo y que nos escuchen Tenés una larga trayectoria como director de coros y una larga trayectoria como músico humorista en Le Lutier A la hora de completar un formulario en un hotel, en un aeropuerto, ¿qué pones? Es muy fácil A las dos cosas las vincula El puente es la música Ese fue mi, digamos, fue mi pasaporte para entrar a Le Lutier en su momento Y yo entré, más que nada ellos estaban esperanzados en que yo fuera músico Y terminé siendo las dos cosas, o las tres, no sé cuántas cosas eran de Le Lutier Así que la respuesta es esa Mi formación básicamente es la de músico Y con esa mochila entré a Le Lutier Y después me encontré con que era muy divertido pensar humor, hacer humor Poner una parte creativa en eso, ¿no? Unas fichas que me ha dado, algunas veces me ha dado buenos resultados En los dos, soles decir que buscabas siempre un nivel de perfección O un cierto nivel de excelencia En el caso del coro ¿Qué te queda por mejorar del Estudio Coral de Buenos Aires? Que hoy es considerado el mejor coro que hay en la Argentina Bueno, supongo que habrá distintas opiniones sobre eso En efecto, el Estudio Coral fue muchas veces reconocido como el mejor coro argentino Digamos, te lo digo así, infatuado de orgullo Es el único coro argentino El único coro que recibió dos veces un Conex de platino El reglamento de Conex nunca está muy claro Lo decide el jurado en cada caso Pero parecería que no se puede recibir dos veces el mismo platino El platino es como el premio selecto Después de las ternas, digamos Se elige uno que es el mejor de las ternas Y creo que realmente con mucho amor Yo recibí el del 99 primero Que en ese entonces ni siquiera se consideraba Fijate en Conex Ni siquiera, va, los jurados de música El premio se entrega cada 10 años Se había entregado una vez en ese momento Ni siquiera figuraba la categoría coro o algo por el estilo Y ese jurado del 99 Un día me llamaron y me dijeron que me habían dado el Conex de platino Y había inventado como mejor conjunto de cámara De cámara superior al quinteto Que fue un golpe de orgullo y de alegría enorme para mí Porque en Conex, hasta el momento Los premios en música no había incluido ni la mención de un coro Entonces nos dieron en el 99 ese premio al mejor coro argentino De la década Y este Pero no como mejor coro Sino como mejor conjunto de cámara Lo cual era Te diría hasta pasar de categoría Porque la actividad coral generalmente Por el melómano oficial, tradicional Está vista con un poco de De bonomía De condescendencia No se lo pone al coro en el nivel Bueno, tiene el mismo nivel digamos Que un gran conjunto de cámara Que se yo, como la Camerata Bariloche O que una orquesta sinfónica Dino que es una categoría normalmente menor Y en ese jurado del 99 Conex dijo No, no tenemos la categoría Tenemos un conjunto de cámara Y ahí en vez de poner una orquesta Y ponen al estudio coral de Buenos Aires A un coro Fue una enorme alegría Y diez años después Me dio como que ya me lo habían dado Y entonces El jurado ese Yo creo que Yo digo Es un jurado muy sabio Pero soy Muy parcial Ahí sí Pusieron la categoría coro Y nos dieron Por segunda vez Un Conex de Platino Como mejor Mejor coro Mejor coro de la década Y ese año además Lo tengo que decir Tuvieron la delicadeza De a mí ponerme Como mejor director De coro de la década Así que tengo Tengo el cartón lleno En ese sentido Soy muy contento Ahora volviendo a la pregunta ¿Qué te queda por mejorar? ¿Qué te queda por perfeccionar todavía De ese coro Que ya lleva Desde el 81 Casi 40 años Y En el que le has pulido Y le has conseguido Lo que vos buscabas? ¿Qué es lo que te queda Por perfeccionar todavía? Mirá Es muy difícil Hablar en estos tiempos De un futuro posible Es muy difícil Concebirlo Yo no sé Cuando me va a agarrar La posibilidad De retomar Las riendas Del estudio coral Realmente Ni siquiera sé Si va a ser posible ¿Qué va a ser De mi vida De la Argentina De los ambientes culturales Para ese entonces? Casi te diría Que Los últimos años Del estudio coral Fueron El desiderato Fueron Los momentos Más felices míos Con el estudio coral Posiblemente Porque yo había llegado A una edad En la cual Todos me respetaban Y en la cual Podíamos ser realmente Amigos Pero con Con una diferencia De roles Más clara ¿No? Y este Y el grupo El grupo Hasta fin del 19 Trabajamos Naturalmente Era óptimo Y había una relación Interna Maravillosa Y un poco La sensación Que me ha quedado ahora Ya hace un año y pico Que no nos vemos Nos vemos por Zoom De vez en cuando Hacemos algún encuentro Y demás Nostalgioso Y decimos Alguna vez Volveremos a reunirnos Volveremos a hacer algo Y Me da Ya a esta altura Me suena A A grupo ideal Casi Virtual Te diría Casi inexistente Pienso que Realmente Para concebir Algo mejor De lo que En mi interior Es El estudio coral Del que me despedí A fin del 19 Yo tendría que ser mejor Es decir ¿Qué me faltaría? Y me faltaría Tal vez Una dedicación Plena A la actividad coral Que como Se sabe Ya lo dijiste Vos Yo tengo una doble vida Como director coral Y como integrante De Le Luthier Ya Tendría En principio Tendría yo que ser mejor Y posiblemente Tendría que mejorar Que el grupo Pudiera funcionar Liberado de la gravedad Liberado de De las ataduras Que significan Para un grupo De cantantes Que son profesionales En su vida Son profesionales Del canto En su vida Poder trabajar Libremente En el estudio coral Sin tener que pensar En ganarse El manguito Siempre fue un honor Que esa gente Viniera a cantar Conmigo realmente Porque Profesionales De esa calidad Que bueno Que hoy tenían Una ópera Mañana tenían Un oratorio Ahora no Hoy tenemos Concierto con tal coro Tal otro Y que vinieron A cantar Entre comillas Gratis Al estudio coral Por el placer De estar juntos Y trabajar conmigo Siempre fue un gran honor Así que es muy difícil Imaginarme Dentro del contexto Cultural Y de lo que es Hablemos con honestidad La necesidad Que tiene La Argentina De un coro Como ese Me resulta difícil Imaginar Que pueda mejorar Demasiado Hay siempre Un repertorio Al cual aspiré Con el estudio coral Que fueron como Jalones Cimas Que fuimos conquistando Cada vez más complicado Cada vez más avanzado Cada vez más interesante Y siempre Cada vez menos hecho Siempre hay Picos A los cuales llegar Pero para los cuales Hace falta siempre Cada vez más dedicación Cada vez más esfuerzo No me animo A responderte Una cosa más concreta Sos el primer espectador Del coro Porque el primero Que le llega el coro Es al director Que es el que está delante El coro El público Viene atrás Bien cierto ¿Qué sentís? Cuando sale Esa masa vocal Que tiene El estudio coral De Buenos Aires Cuando lo sentís Bueno Es difícil de describir Eso que me preguntás Es muy interesante Pregunta Porque me doy cuenta De que por un lado Es cierto lo que decís Soy el primero En recibirlo Pero también Soy al mismo tiempo Soy parte integrante De ese fenómeno Es decir Un poco la música Sale de ellos Pero también es lo que le pasa Como a cualquier director Que está en real estrecha Y profunda relación Con sus dirigidos Es un ida y vuelta Es una relación Simbiótica Te diría Pero Siento mucho placer Siento la satisfacción De que eso Es lo que debe sonar Y creo que Creo que ahí trato De cerrar el circuito Porque si me pongo Demasiado criticón Empiezo a enterpecer El milagro ¿No? Así que la respuesta es Siento placer Y Alejándome un poquito Siento orgullo Porque Fíjate Bueno Yo dirijo hace Dirijo coros Hace más o menos 50 años Un poco más Y Durante muchos años Me 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 daba cierto pánico Entrar al escenario A dirigir ese coro Que yo había preparado El Pánico A que las cosas Se desbarrancaran Un coro Un coro necesita De Un coro que hace Obras Obras complicadas Por supuesto Necesita De De mucha coordinación De mucho entenderse De mucho ajuste De mucho Diálogo con el director Y demás Y te puede sobrevenir Un 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 desastre Y yo tenía Mucho pánico De ese posible Desastre En mis primeros No sé 20 años De director Y a partir De un cierto Momento En el cual Yo me empecé A sentir Más tranquilo Pero además Empecé a sentir Que me entendía Mejor Y que nos Entendíamos Mejor El pánico Se me fue Transformando En placer Es decir Ahora Cuando voy a empezar Un concierto Estoy ansioso Por salir A disfrutar De ese placer De ir a Mostrar Ese trabajo Conjunto Que hemos hecho Para que escuchen Ustedes Y señores Del público Digamos Entonces La respuesta Ahora Es esa mezcla De admiración De trabajo Y placer Estamos conversando Con Carlos López Pucho Vamos a escuchar Justamente Al estudio Coral De Buenos Aires Interpretando Quisiera De Roberto Valera Quisiera Quisiera Mi fiesta Linda Trot Quisiera 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 ser poeta Acordarte los ojitos Para que esc sewer Piso Quisiera 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 Ad becomes Quisier Quisiera 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 ¡Gracias! 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 Era, quisiera, de Roberto Valera, interpretada por el Estudio Coral de Buenos Aires, ¿por qué elegiste justamente este tema de tantos y tantos que han grabado con el Estudio Coral en todos estos años? Bueno, digamos que el Estudio Coral hace, uno de los objetivos básicos del Estudio Coral es hacer un repertorio, te diría de vanguardia, un repertorio de lenguajes no fácilmente entendibles, no fácilmente accesibles para el público medio. Y siempre estas obras en los conciertos yo he tratado de abordarlas con una explicación previa, tratando de descontraer el rigor, la situación rigurosa del concierto y los protocolos y demás, y tratando de que la gente pueda abordar desde donde se pueda lenguajes misteriosos, lenguajes complicados, lenguajes muy... Entonces, una manera siempre para afrontar estas obras tremendas y estos lenguajes a veces tan distantes de la gente que cae a un concierto por casualidad, fue intercalarlo con cosas accesibles. No cosas sencillas, no cosas baratas, nada de eso, con cosas, con obras dentro de la tradición, digamos, de la tradición clásica, pero que sean accesibles. Entonces, esta de Roberto Valera a mí me parece una obra maravillosa. ¿Sabés qué? Esta obra en realidad es una pasacalia. Esto lo dice el compositor. Es decir, es una estructura, la pasacalia es una estructura barroca donde había un tema que se iba repitiendo y las otras voces iban acompañando, pero cada vez de una manera más complicada, ¿no? En este caso, es una pasacalia porque realmente el tema pasa de voz en voz dentro del coro. Está aquí con cuatro voces, pero está hecho sobre un tema de guaguancó. Entonces, el autor Valera, que es un tipo de mi edad, a quien yo no tuve la suerte de conocer en Cuba, dice que es una guaguancaglia la obra. Está hecha sobre una décima de guaguancó, divina, ¿no? Pero hecha con un arte polifónico altísimo, elevado, que incluso por ser una mezcla así de género, tan ligada, tan pegadita, se hace difícil de cantar. Digamos, para un coro del tamaño del estudio coral, la arritmia es muy crítica. Entonces, me pareció una linda cosa, una obra que, volviendo al principio, que puede escuchar y disfrutar cualquiera sea el nivel de interés o de musicomanía que tenga el público que nos esté escuchando, ¿no? Hace unos minutos comentabas lo que sentías antes de salir hoy a escena con el coro. Bueno, ¿qué diferencias sentís entre cuando te toca salir a escena con Le Luthier y cuando estás ahí parado en el escenario a punto de dirigir el coro? Qué buena. Mirá, creo que con Le Luthier, como la responsabilidad es más repartida. Bueno, nunca tuve angustia escénica con Le Luthier, salvo en los estrenos, en las pruebas de cosas nuevas, ¿no? Que eso siempre es un salto al vacío, siempre es un tirarse a la pileta sin saber qué reacción vas a tener del público. Porque realmente con el humor y con el humor que tratamos de hacer en Le Luthier, siempre hay una cuota de incertidumbre muy grande. Porque uno trata de buscar caminos no recorridos, de proponer, de hacer propuestas que dependés de que la gente las entienda para poder seguir cargando sobre ellas y demás. Entonces, salvo esos momentos, en Le Luthier es muy apacible todo. Porque Le Luthier hace un espectáculo, un mismo espectáculo, me animaría a decirte mil veces por decirte algo, una cosa así. Y entonces, no es que es siempre el mismo espectáculo. Cada día puede haber una pequeña innovación, una improvisación chiquitita, un chiste para probar, un pequeño desvío. Pero el camino está muy fijado. Entonces, a lo sumo uno siente la alegría de encontrarse con el público, de que va a disfrutar si el público se ríe. Hay una expectativa de ver, bueno, cómo va a ser el público esta noche. Pero no mucho más que eso. Por lo demás, es todo disfrute, ¿no? En el año 69 fundaste el 9 de Cámara y a todos los que convocabas le vendías el cuento de que ibas a formar el mejor grupo vocal de Cámara de Buenos Aires. ¿Cómo sabes eso? ¿Yo lo conté alguna vez? Alguna vez te lo escuché contar. Ya no me acordaba. Y hoy sos el director del Estudio Coral de Buenos Aires, que es el mejor coro vocal de la Argentina. ¿Qué diferencia hay entre ese Carlos director inicial de ese 9 de Cámara y el Carlos director hoy del Estudio Coral de Buenos Aires? Y naturalmente la diferencia es abismal en todo. Básicamente en conocimiento del métier, en experiencia, en camino recorrido. Y yo en ese momento realmente era el primer grupo que organizaba el 9 de Cámara. Busqué, me contacté con gente que era, que cantaba, que cantaba, algunos cantaban muy bien, otros cantaban medio que... Pero era gente con experiencia coral, lectores, cosa que hace falta para un grupo de Cámara, es muy útil. Quiero decir, lectores de música, ¿no? Y nunca olvidaré un comentario que me hizo el que en ese momento se constituyó en el primer tenor. Horacio, que vive en Bariloche actualmente hace muchos años y después nos hicimos muy amigos. Y el Macron me dijo al poco tiempo de empezar a ensayar, me dijo, bueno, reconozcamos, me dijo, que nosotros todos tenemos más experiencia coral que vos como director. Es decir, que de alguna manera me estaba bajando mucho el precio, ¿no? Y era totalmente cierto. Ellos tenían una enorme experiencia coral. Y yo tenía una experiencia de director casi cero, digamos. Yo en ese momento era estudiante de dirección orquestal en La Plata, en Bellas Artes de La Plata. Y había dirigido muy poquito. Tenía muy buenas intenciones, había tenido muy buenos maestros, pero realmente en aquella experiencia era un huérfano pidiendo ayuda, más o menos, ¿no? Y ahora es totalmente lo contrario. Digamos, ahora tengo una banca mucho mayor. No solo por prestigio, sino por la larga relación que me une con la mayoría de la gente que canta en el estudio coral. Y que hemos hecho muchas cosas juntos, que nos adivinamos del pensamiento, que saben lo que yo estoy pidiendo y que además saben que yo escucho. Porque eso pasa a veces. Saben que escucho lo que está pasando a veces. Yo me divierto mucho con eso. He aprendido mucho a escuchar. Y entonces estoy en una actitud totalmente diferente. Antes de un ensayo era una cosa de un largo trabajo, de una larga preparación, de un largo esfuerzo para estar a la altura de aquellos que estaban cantando conmigo. Y además para no defraudarlos, para no hacerles perder el tiempo, para no hacer tonterías y ese tipo de cosas. Ahora, con los años, son las prerrogativas de la vejez. Puedo equivocarme con mucha más tranquilidad. Puedo meterme en un camino experimental y decirles, che, a ver, probemos esta cosa. Y ver qué pasa. Es decir, no, la verdad es que me equivoqué, esto no funciona. Pero, como te digo, al mismo tiempo hago de pronto obras muy terribles y me siento muy cómodo. Fíjate que así como yo antes preparaba mucho los ensayos, yo ahora de pronto me puedo permitir ir a un ensayo de una obra difícil sin prepararla. Y divertirme yo mismo con el trabajo de enfrentarme a esa partitura endemoniada sin haberla preparado demasiado. Yo sé que, claro, el precio, si me equivoco o me meto una pata, no es el precio que pagaba a los 20, 22 años cuando empecé a dirigir. El precio en prestigio, en autoridad, en esas cosas. Pero, bueno, claro, me siento mucho más seguro. Estamos conversando con Carlos López Pucho. Vamos a hacer un pequeño corte y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Carlos López Pucho. Recién te preguntaba sobre la diferencia entre aquel 9 de Cámara y, en tu experiencia, entre el 9 de Cámara y el Estudio Coral de Buenos Aires. Pero a nivel de lo que buscabas como sonido, como conjunto, ¿qué diferencia hay entre esa búsqueda inicial de 9 de Cámara a la que tenés hoy con el Estudio Coral? Bueno, en principio, el 9 de Cámara, originalmente, efectivamente, como su nombre lo indicaría, era 9. Era un conjunto de Cámara con una, digamos, de cuatro voces con una soprano de más, digamos. Y, lógicamente, el objetivo en términos de repertorio no iba mucho más allá del Renacimiento y un poco de siglo XIX amable, te diría, cuatro voces y demás. El 9 de Cámara a mí me duró 10 años. Digamos, fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí, encantadora, realmente, en todo sentido, fue muy enriquecedora. Y dentro de mi cabeza ya quería, aspiraba a hacer un repertorio más complejo, más complejo. Entonces, el sonido del 9 de Cámara te diría que era transparente. Si bien después lo fuimos aumentando en tamaño, creo que por esta necesidad de aspirar a un repertorio más denso, o tal vez por buscar un sonido más coral. El 9 era un conjunto muy solístico, digamos. Yo cantaba en dos por cuerda, era un trabajo terrible de afinar y demás, pero era un sonido muy ligero, muy transparente. Y yo ya quería, tenía muchas ganas de hacer un repertorio más denso, más denso, más de coro nutrido, con un repertorio a más de cuatro voces. Cuatro voces es lo que normalmente trabaja un coro mixto, un repertorio tradicional, digamos. Pero cuando te acercás al siglo XX, bueno, no exclusivamente en el siglo XX, hay ejemplos anteriores, pero cuando te acercás al siglo XX, al repertorio denso del siglo XX, ya tenés que pensar en una división a más voces, mínimamente cinco, seis, y enseguida te encontrás con un repertorio a ocho voces, y cuando ya te metés en Honduras, te encontrás, qué sé yo, con las obras de Ligeti para 16 voces, que hay un montón, para 20, o las obras de Richard Strauss, que son obras de una gran densidad, necesitas de pronto 24 voces. Entonces, un conjunto como el 9 de cámara, con ese sonido transparente y su poco número de integrantes, no te permite acceder a ese repertorio. Así que la diferencia es abismal. Yo creo que el estudio coral sigue siendo un coro transparente, porque es un coro afinado, es un coro de voces grandes, pero que saben escucharse mutuamente, y saben acomodarse de pronto a un sonido camarístico si hace falta. Pero también pueden desplegar el brutal sonido que todos tienen y lograr uno fortísimo, un rango dinámico que con el 9 de cámara ni los podía soñar. Es otra agrupación. En una entrevista dijiste alguna vez que un director tiene que ser un creador, dependiendo de qué estilo y textos estemos hablando y qué contacto o sintonía puedas tener con el compositor. Bueno, ¿cuál es el estilo, López Pucho? Bueno, para hablar de estilo a ese nivel yo creo que hay que ponerse un poco demasiado técnicos. Te diría algunos rasgos básicos, pero sin entrar en Honduras, porque ya entraríamos en un nivel de especialistas. A ver, yo trabajo mucho, como efectivamente dijiste, con el texto. Yo creo, cuando yo era chico, yo empecé a estudiar dirección, no dirección coral porque no había en ese entonces, realmente la especialidad no existía, por lo menos en Argentina. El director coral o la dirección coral era una salida laboral práctica para los directores que querían ser directores de orquesta. Y entonces la formación de esa gente, o lo que intentaban como formación, era esencialmente instrumental. Y entonces en lo coral los directores venían, era muy común el director, digamos que tenía una formación de pianista, digamos, como para ser director orquestal en su momento. Es una condición casi, te diría, no imprescindible, pero muy necesaria. Y los dos pianistas tocan sin fijarse en el texto, porque las obras pianísticas no tienen texto. Pasa en general cuando un director coral proviene del instrumental, que desatiende esa relación maravillosa, mágica, que hay entre el texto y la música, que por torpe que sea el compositor, nunca está desatendida. Entonces, desde mi trabajo siempre fue muy importante, ya no te hablo de la comprensión del sentido, del sentido del texto o del sentido poético, sino básicamente de lo que yo siempre llamé el poema objetivo. de cómo se diría ese poema, porque por supuesto hay infinitas respuestas para eso, pero cómo ese poema se diría si lo tuvieras que recitar. Y, lógicamente, en la versión coral, llegado el momento, el poema, ese poema objetivo, tiene que estar claro, tiene que estar dicho, para lo cual hace falta mucha comprensión, como te digo, no solamente del sentido general del poema, que vas a ser románticos alemanes y siempre están hablando del invalde y están hablando de las mismas cosas, digamos. Pero cuando lo tenés que decir y decirlo con sentido, la música que le pones y la música que le habría puesto un compositor romántico a mediados del siglo XIX, suena distinta y se articula distinta y el fraseo, y ahí es donde entra la parte más técnica, digamos, el fraseo tiene que amoldarse al discurso, digamos, presuntamente hablado. Y ese es un trabajo que yo siempre hice, siempre hice con mis coros. No sé si te contesto tu pregunta, si querés, sigo un poco adelante. No, no, en entender ese sello, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando habla de los directores de orquesta en general, que son las divas más famosas dentro de la música clásica, uno está el sello de Boncarajan o el sello de Subimeta, o el sonido de cada uno de ellos, por decir, un montón de los directores que hay, y me interesaba saber cuál era el tuyo. Este es un rasgo. Te voy a pasar un secreto más. Nuestro idioma o los idiomas tienen siempre, en la palabra tienen una sílaba tónica, y las otras no lo son. Necesariamente hay una sílaba tónica. Es muy común o es muy frecuente que la sílaba tónica en el poema no coincide con el momento acentuado en la música. Y esto es como una especie de guía muy importante, y es una decisión muy importante que un director de coro, por decir algo, debe tomar. Es decir, ¿resalto el sentido de la palabra y su acentuación, realmente su acentuación ortográfica, digamos, su adaptación poética real, o me quedo con la estructura musical? Y ese es un enfrentamiento que el director coral debería tener permanentemente. Por eso te digo, tal vez hay una característica del sonido del estudio coral, que en general trata de rescatar, digamos, de salir del conflicto, de salir de la mejor manera de ese conflicto. Hay que tenerlo claro. Te digo como chisme que uno siempre tiene que atender a la sílaba tónica y a las que no lo son, pero además tiene que atender especialmente a las sílabas que son antitónicas. Es decir, que en la música debe haber por lo menos tres instancias en la música cantada. La tónica, la que no lo es, y la infratónica, digamos. Lo que yo llamo, les llamo siempre las desacentuadas. Y ese es un rasgo, yo creo, muy característico de la música que he hecho siempre con el estudio coral. Si te pones a mirarlo un poquito vas a ver que hay finales que, para decirlo claramente y para que la gente lo entienda, son de los chachaleros que hacían eso, que le quitaban peso a la última tienda en las palabras graves, en las palabras graves, porque de esa manera enfatizaban, digamos, el descenso entre, es la palabra grave, entre la sílaba tónica y la que no lo era. Y que en música, si vos tenés el rasgueo de la guitarra o el golpe de bombo, esa sílaba que no tiene que ser acentuada termina siendo acentuada. Ahora, si querés volver a escuchar toda la discografía del estudio coral con esa cara, vas a ver que eso está siempre. Estamos conversando con Carlos López Pucho, vamos a escuchar otra obra que lo marca en su carrera, desde su otro grupo, menos importante que el estudio coral de Buenos Aires, llamado Le Luthier, es la que justamente canta, que se llama Los Jóvenes de Hoy en Día. Los Jóvenes de Hoy en Día ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los Jóvenes de Hoy en Día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana, en mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas. Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería, en mis tiempos en cambio televisión no había. Los Jóvenes de Hoy en Día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Los Jóvenes de Hoy en Día se comportan como cerdos, piensan continuamente en el sexo. Yo por más que pienso... Era Los Jóvenes de Hoy en Día en obviamente la versión de los Lulutie que ha sacado carcajadas a tantos en ese dúo tan particular de raperos. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, mirá, lo elegí... El especial de Lulutie, ¿no? Por supuesto, porque fue un gran éxito. Fue una obra que escribimos, que lo habíamos hecho muchas veces, Jorge Marona y yo, juntos, y que nos hemos dedicado obritas a nosotros mismos, porque la verdad es que en Lulutie siempre las estrellas, con justo valores, fueron Marcos y Daniel. Siempre fueron los más actores, los más valerosos, los más de salir adelante, los más osados, ¿no? Y además, sin dudas, eran los mejores actores. Entonces, con Jorge, de vez en cuando nos escribíamos una obrita que en vez de que las hicieran ellos, porque hay muchas obras que han protagonizado ellos porque las escribíamos nosotros, algunas veces escribíamos una obrita para nosotros y esas las escribimos muy divertidos con nosotros, ¿no? de nosotros. Dicho sea de paso, ahí hay una, ya que está, no sé, estoy inspirado, hay uno de los ejemplos, yo te diría clásicos, del cierto mecanismo que utiliza Lulutie en humor, que es la, es la ambigüedad, el uso de la ambigüedad de una palabra, ¿no? Dejame perder el tiempo con esto. Hace un tiempo leí un neurocientífico norteamericano que decía que, él explicaba la risa, hay mil explicaciones para la risa, que la risa viene porque el cerebro hace conjeturas todo el tiempo y hace prospecciones y se imagina a dónde va a llegar el fluir de un acontecimiento. Y cuando vos le cambiás súbitamente el sentido, aparece la risa. Era una explicación que el tipo daba para el origen de la risa, que no creo que siempre coincida con la realidad, pero este es un buen ejemplo. Acá, acá, el estribillo, viste, los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho y solo sexo es lo que ven. Y, al final, este es un estribillo que va tres veces, creo. Al final, la sorpresa es que cambiamos, cambiamos el último verso. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, no hay derecho a que la pasen tan bien. Hay, la palabra derecho es la bisagra, ¿no? Que está usada alevosamente, con incidia, está usada junto a la palabra ley, para que no tenga sino ese sentido. Y la gente que escucha la canción por primera vez, que ya quedan pocos, por supuesto, asocia la palabra derecho a ley, a su sentido más usual. pero al final, cuando cambiamos el verso y decimos no hay derecho a que la pasen tan bien, pasan dos cosas. Por un lado, la palabra derecho adquiere otro valor. Entra dentro de esa locución cristalizada, que es no hay derecho. Que en realidad, como todos sabemos, es una protesta. Es decir, los viejos que están protestando, los viejos que están despotricando contra los jóvenes, contra el supuesto libertinaje, contra los abusos, de qué sé yo, pero de pronto, en ese cambio, denotan que en general lo que tienen es envidia. Te lo digo porque creo que es un buen modelo del humor que cultiva Le Luthier, de este modelo de humor que cultiva Le Luthier, que siempre nos encanta tanto. Porque con un cambio de palabra, de pronto, toda la canción se resignifica. Aparte de que haya sido divertido lo que pasó. Al final, con esa palabra, todo vuelve para atrás y cambia de sentido. Has compuesto bastante para Le Luthier, has compuesto y escrito textos bastante para Le Luthier. ¿Por qué nunca una obra de Carlos López Pucho para el estudio coral? Sabés que no, no tengo mucha respuesta para eso. Yo nunca me sentí compositor. Es más, cuando estudiaba, era joven, empecé mis estudios serios de música. Yo estudiaba desde chiquito, pero cuando me decidí a ser músico, nunca tuve pretensión de compositor. Me acuerdo que le dediqué una canción con el violín a mi mamá, qué sé yo, a los 10 años, ¿no? Y creo que fue lo último que compuse con el corazón, te diría, con la cosa de compositor. Mamá, mirá cómo te dedico a esta canción. Y después, bueno, lógicamente, yo hice un estudio muy académico de música. Estuve en una licenciatura, qué sé yo, superior, y estudié con maestros aparte, y estudié composición, tuve que estudiar mucha armonía, y qué sé yo, y me fui valiendo de recursos. Yo hasta ese momento creía que yo no componía porque no tenía los recursos. Y un día me di cuenta que tenía los recursos, pero que no era un compositor. Así que, la primera vez que, cuando entré al LUTIE que compuse volví a entrar y ver la finestra, yo siempre lo cuento eso, como, me di cuenta de que yo tenía la aptitud de hacer esa cosa y que tenía los recursos. Los había ido adquiriendo, pero simplemente por una cuestión de formación, ¿no? Entonces, nunca quise ser compositor. Es compuesto un montón de cosas para el LUTIE, pero es una composición utilitaria, digamos, farcesca, paródica, qué sé yo, que siempre me gusta, me gusta porque eso de recorrer un estilo y tratar de bucearlo y ver, pensar como pensaba Mozart es una cosa sin, lo digo sin, sin demasiada pompa ni presuntosidad. Intentar pensar como pensaba Mozart es una cosa que me es muy linda. Es esa historia de meterse a parodiar y en el parodiar entender cómo se genera ese lenguaje, ¿no? Siempre me encantó, me gustó muchísimo, pero componer en serio no, así que al estudio coral lo preservé de alguna producción mía que pudiera ser espantosa, ¿no? Antes hablábamos del reconocimiento que tenés hoy en día como director de coros. ¿Te costó tener ese reconocimiento dentro del mundo de la música más que nada teniendo la imagen de ser un Leloutier? No, posible, nunca me costó porque para mí, digamos, yo siempre dirigí por placer y tuve la suerte de que como tenía Leloutier que me respaldaba económicamente y de lo cual vivía durante toda mi vida, mi vida, a partir de que entré en Leloutier, podía tener un grupo coral en donde hiciera lo que realmente a mí me gustaba hacer. Entonces, el reconocimiento creo que nunca, realmente nunca me importó en ese sentido. Fue hacer una carrera de autosuperación, digamos, yo me iba sintiendo cada vez más en posesión de recursos técnicos, de posibilidades de recorrer repertorio. Sí, no me costó, pero a veces me chocaba que pasaba, que, digamos, en un concierto, en un lugar no un concierto especialmente de público para el estudio coral, me llevaban un concierto con el coro y después venían a pedirme autógrafos como integrante de Loutier. Esto me pasó mucho, es una descripción muy cortita, pero era muy raro que en mi vida, y no me defraudaba eso, pero era, no, pero escúcheme, yo estoy en este rol y estoy haciendo esto, entonces había un cierto choque, pero un sufrimiento, si querés, pero es eso solamente, y no era gravísimo, nunca fue grave. Para este show que prepararon, lamentablemente, con el Loutier, lamentablemente, la pandemia no se los dejó estrenar, que es más tropiezo de Mastropiero, hay una particularidad que pensaban estrenar un montón de obras nuevas que habían sido compuestas especialmente para este show. En alguna entrevista te escuché decir que el esquema tradicional de Loutier era que tanto Moonstock, Marona y Vos escribían los textos de humor, Carlos Núñez y Marona escribían la parte musical que venía después y después iban, obviamente, después iban metiendo mano, todo. ¿Cómo fue el cambio de tener que encarar estas nuevas obras cuando ya, y obviamente Marcos y Daniel no están y Carlos Núñez se retiró del grupo? ¿Cómo fue el trabajo, el cambio de trabajo de esa composición del nuevo repertorio contra lo que venían acostumbrados después de tantas décadas? Sí, efectivamente hubo un cambio importante. No sé si fue tanto el cambio en el sentido práctico como en el sentido afectivo. Durante todas esas décadas efectivamente, como vos decís, Jorge y yo escribíamos, durante mucho tiempo escribimos juntos, después escribió cada uno por su cuenta, ¿no? y la otra usina era Marcos y íbamos intercambiando, íbamos juntando ese material que al final constituiría un espectáculo, ¿no? Y ahora, bueno, ya a partir de principios del 19 ya no contamos con Marcos, ¿no? y entonces veníamos con un mal veníamos con un mal tren, porque en realidad te debo contar, Marcos ya no tenía ganas de escribir para el Luthier, estaba cansado, decía que ya estaba, que ya estaba hecho, de hecho, veníamos por la tercera antología, es decir, el último espectáculo realmente que compusimos con ganas y con, y todos juntos, todos juntos con esa descripción que hiciste vos, fue Luthierapia, que es del 2008 y a partir de ahí en realidad tanto Marcos como Daniel decían que, digamos, a Daniel lo ponía muy nervioso, con justa razón, probar obras nuevas, es decir, que nosotros hacemos las pruebas, cada cachito, cada cosa se mete en el show que está corriendo y se lo disimula, digamos, para ver la reacción realmente espontánea del público y a Daniel lo ponía justamente muy nervioso porque como te decía, es muy angustiante dentro de un paquete que anda perfectamente, que está recontaprobado, que vos sabés que la gente se va a reír dónde, cómo, y que lo sabés de memoria dormido, meter una cosa nueva y estar al mismo tiempo tratando de acordarte de la letra, de los movimientos, qué sé yo, y estar con la otra oreja expectante a ver qué reacción hay del público. Entonces, hacia el 14, Daniel dijo que él realmente que él no quería hacer más pruebas y Marcos también dijo no, no queremos componer más. Es decir, estábamos resignados resignados en buen y en mal sentido porque a no componer espectáculos nuevos. por eso fueron la sucesión de tres antologías, que fueron Chis, Viejo Samerreíres y Gran Reserva. No obstante, lo cual, yo tenía muy buena relación con Marcos. De hecho, lo llevaba en auto cuando íbamos a alguna girita, lo llevaba en auto y charlábamos mucho. Yo le insistí muchas veces en volver a escribir un espectáculo y estaba obstinado en que no quería. Y bueno, y con Jorge nos resultaba muy pesado y muy difícil, Jorge y yo queríamos, lidiar en ese momento contra la mayoría porque Carlos Núñez, digamos, tampoco en realidad quería demasiado y él se quería jubilar y qué sé yo. Es decir, no estaba en el proyecto de él tampoco abordar un espectáculo nuevo. Entonces, en cierta medida, a partir de que, bueno, Marcos se enfermó a principios del 19 y este, y bueno, durante el 19 ya el conjunto trabajó con la estructura que supuestamente cuando termine la pandemia va a seguir trabajando, es decir, con la gente que entró a cubrir a Marcos, a Daniel y a Carlos Núñez. Durante todo el 19 trabajamos con esa estructura. Entonces, ahí sentimos que, bueno, que podíamos intentarlo. Es decir, no te puedo contestar completamente a tu pregunta porque la pregunta se completaría cuando hayamos estrenado el espectáculo y hayamos verificado que efectivamente fue bueno, como diría la Biblia, ¿no? Entonces, el espectáculo está, el espectáculo en este momento tiene un 80, tal vez un 90% de cosas nuevas. y la peculiaridad, claro, es que está escrito ya no para para Danilo Marcos, digamos, sino para las posibilidades de los integrantes actuales del LUT, ¿no? Entonces, creemos que va a ser un espectáculo muy lindo realmente, muy divertido. Tiene realmente momentos fantásticos que unos cuantos ya los hemos probado secretamente, pero los hemos probado y teóricamente debíamos completar esas pruebas en el primer trimestre del 20, antes de ir a estrenarlo a Rosario. Estábamos, ¿sabés? Estábamos en una gira en España. Sí, tuvieron que volver. Sí, a los rajes, pero estábamos en la gira en España, era una gira, digamos, no llegamos a completar un tercio de la gira y en esa gira íbamos a probar lo que nos quedaba por probar del espectáculo nuevo de Mastropiezos de Mastropiero. De hecho, ensayábamos todos los días y qué sé yo y bueno, y se nos interrumpió precipitadamente cuando acá estaban a punto de cerrar Ezeiza y cuando España estaba a punto de estar cerrada ya también, ¿no? Así que volvimos como los refugiados en las películas de la Segunda Guerra usando el canal de la Mancha como se podía subidos a los aviones y ahí se detuvo. Ahora nos queda la expectativa de ese espectáculo que como te digo Mastropiezos que yo creo que va a ser muy lindo pero hasta no probarlo no lo puedo saber. Carlos López Pucho, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un honor y un placer haber conversado contigo. Lo mismo para mí, realmente la pasé muy bien, te agradezco mucho la entrevista y algunas preguntas realmente muy inteligentes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau. Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima más info en bancogalicia.com Probá Viajo Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles Comprá online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viajo Expresso el verdadero sabor del buen café